Noticia de Infobaez. Argentina posee 200.000 millones de dólares en monedas circulantes. Es equivalente al 10% de los dólares del mundo. Del mundo. No de Argentina, no de América. Del mundo. Y le debemos al FMI 45.000 millones. No me cierran las cuentas. Vos fijate. Además, quería decirles que a partir de ahora hemos mejorado las condiciones técnicas. Así que voy a empezar a hacer pequeñas noticias. Esta se me hizo larga porque viene con presentación. De temas que son fundamentales. 200.000 millones de dólares circulantes. Y estamos en default. Hay algo que no me cierra. No sea usted. Pero fíjese. Capitales en paraísos fiscales. Habrá que fijarse dónde están.